Zestan, I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end, no. Yo creo que si. Sí, era falso. Pinche negro les va a meter algo, güey. Tira el dedo de Spuma, tiene un dedo levantado. Ese güey le va a Roman Reigns. Sí, pegaron. Oye, sí es cierto, el Among Us tiene un... El Among Us tiene un trocito pequeño de queso. Seguíban primero. Ahí llegó el negro. Ahí se me fue la semilla. Mira, hay otro negro. Se quedó parado. Ah, se cayó el otro negro. Ah, mira, hay un negro combinado. Ese negro se tatuó por ramitas doradas. No. Oh, oh, oh. Es de supervivencia, ¿no? Si es de supervivencia, si estoy bien es para la... Es que tienes que lanzar Negro Sensei No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Soy el negrito de Karate Kid No te metas conmigo Uy, pasó una cereza, ¿viste? Una flambuesa Hola, negro Uy, ¿te vas? ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Ah! ¡Gol! 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 No mames, no mames, no te caíste, ¿verdad? Uno de esos dos caílos me agarró. Dije, uno de esos dos. Porque no sé quién, no sé cuál de los dos. Pero sí vienen juntos porque están igualitos. Ya vi. Pero ¿cuál de las señoras? Ah, ¿y por qué hay dos? Oh, ese... Oh, ese... Por que soy negro no voy a llegar ¿A dónde crees que vas? Yo no estaba Entré en segundo porque agarré a uno Sí, sí, te estoy viendo Ya vi cómo te caíste El grave es A ya vi No, te atoraste en la de arriba En esta no, la de arriba Ahí, la de ahí arriba, sí La de ahí arriba te atoraste Ay, que no es wey, pero a Dios le ayuda No, este wey no le ayuda Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo El dude, sí, ya lo vi No, wey, yo estoy viendo todavía al Gaby No, velo Uh, uh, uh ¡Ahhh! Si, si ya esta Fortnite para mi Si ya esta Fortnite exactamente me ganaste Ya esta Fortnite para celular Mira Un pinche Nokia Jueguen su Nokia Jueguen su Nokia Del siglo pasado ¿Por qué? Partidas más fáciles Vamos, tengo que ganar con el negro Tengo que hacerle Kaboom Jeje No, verás Es porque soy negro Uy, me hicieron Kaboom No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo a Dios de mi lado ¿Lo oyes, perra? Te hice Kaboom Por accidente ¿Qué? 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 Recuerda estas palabras Cuando veas a un negro aquí Date por perdido O el negro pierde o tú pierdes Qué bonito Ay no, ya Al volar Chavales Qué poca madre No me dejaron agarrar la bola Madito verde Minche lagarto Procura coquetearme más Tíralo güey, tíralo No tiré No mames, se me fue Se me fue Mi frijol Yo les advertí Cuando vean un negro en esa En ese modo de juego Corran Deverte No Ne ¡Ero狂,árg Fryés! ¡Roy rises! Hola ¿Mr, vá ¡Eikle! ¡Ero hermanos! ¡Ero, te vanté! ¡Eres! ¡Eres!